La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote está trabajando ahora para obtener mejores pistas de acceso. Estamos asfaltando la avenida Pacífico y la avenida Country. Estas obras beneficiarán a más de 10.000 transportistas con un mejor tránsito en el Distrito de Nuevo Chimbote. Reconstrucción sin apoyo del gobierno. Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote construyendo un mejor futuro.